Hola, soy Joan Ribó, me presento como candidato alcalde de Valencia por la coalición Compromís. Quiero invitaros a conocer nuestro equipo y las propuestas de programa que estamos realizando para mejorar la ciudad. Nos interesa tu opinión porque sabemos que es la ciudadanía la que mejor conoce los problemas de su barrio, de su calle, así como las propuestas más indicadas para resolverlo. Si te gustan nuestras propuestas queremos invitarte a participar con nosotros en la campaña y a movilizarte en la misma. Pero también nos interesa conocer tu opinión en caso de que no sean de tu agrado. En Compromís pensamos que el debate abierto y constructivo es el mejor camino para hacer de Valencia una ciudad de todos y para todos sus ciudadanos. Smashfree Smash Smashfree ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!